Mi corazón va diciendo a mí sin sildena, feel it, que Wow, siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre La tengo en mi cama de lunes a viernes Wow, siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre Y a ti lo hacemos cuando se paren las luces Y no trago ropa porque no le avises Ponte el suéter, gucci, que ya yo usé Que se te luce, pero no abuse Y a ti lo hacemos cuando se paren las luces Y no trago ropa porque no le avises Y ponte el suéter, gucci, que ya yo usé Que se te luce, pero no abuse Un techo grande y sin pan, que sí que se usa Tú eres la inspiración, más tú eres la musa No te gastes, es el que te lo compro en la usa Que le gusta mi aroma, es el excusa Yo le digo, di que wow Wow, siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre La tengo en mi cama de lunes a viernes Wow, siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre No te pares, sígalo Si quieres más, pues pídelo Si no trabajas en tu cuerpo, despídelo Ya que tú te lo mereces, exígelo Baby, pa' tocarte tengo un playlist Vamos al Hilton de París Mi corazón va de 100 de a mí Sin Sildenafil, baby Pa' tocarte tengo un playlist Vamos al Hilton de París Mi corazón va de 100 de a mí Sin Sildenafil, wow Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre La tengo en mi cama de lunes a viernes Wow, siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre Pero quédate y lo hacemos Cuando se apaguen las luces Que no trajo ropa, ¿por qué no le avise? Ponte eso, te escucho y que ya yo sé Que se te luce, pero no abuse Cuando se apaguen las luces Que no trajo ropa, ¿por qué no le avise? Ponte eso, te escucho y que ya yo sé Que se te luce, pero no abuse Yeah, 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 yeah Cerebro John, el dipper Dímelo a flau El bloque Es maestro Mi corazón va de 100 de a mí Sin Sildenafil, es que wow Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre La tengo en mi cama de lunes a viernes Wow Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre Que a ti lo hace Cuando se apaguen las luces Que no trajo ropa, ¿por qué no le avise? Ponte el suéter, Gucci, que ya yo usé Que se te luce, pero no abuse A ti lo hacemos cuando se apagan las luces Se me acaba ropa porque no le avise Ponte el suéter, Gucci, que ya yo usé Que se te luce, pero no abuse Un teche grande y sin pan, que así que se usa Tú eres la inspiración, más tú eres la musa No te gastes el clip, te lo compras la usa Que le gusta mi aroma, esa es la excusa Yo le digo, di que wow Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre Va a tener mi cama de luna a viernes Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre No te pares, hígelo Si quieres más, pues pídelo Si no trabajas en tu cuerpo, despídelo Es que tú te lo mereces, exígelo Baby, pa' tocarte tengo un playlist Vamos al Hilton de París Mi corazón va de cien a mí, sin Sildenafil Wow, 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 wow Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre Pero quédate y lo hacemos Cuando se apaguen las luces Que no trajo ropa porque no le avise Ponte el suéter Gucci que ya yo sé Que se te luce, pero no abuse Cuando se apaguen las luces Que no trajo ropa porque no le avise Ponte el suéter Gucci que ya yo sé Que se te luce, pero no abuse Yeah, 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 yeah Cerebro, John, Dipper Dímelo a Flau, el bloque Rish Mase Mi corazón va de cien, a mí yo sin ser de nafile que Wow, siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre La tengo en mi cama de lunes a viernes Wow, siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre Y a ti lo hacemos Cuando se apaguen las luces Que no trajo ropa porque no le avise Ponte el suéter Gucci que ya yo sé Que se te luce, pero no abuse Quédate y lo hacemos Cuando se apaguen las luces Que no trajo ropa porque no le avise Ponte el suéter Gucci que ya yo sé Que se te luce, pero no abuse Ponte el suéter Gucci grande y simpante Así que se usa Tú eres la inspiración Más tú eres la musa Más que gastes el que te lo compro en la usa Que le gusta mi aroma Esa es la excusa Yo le digo, di que wow Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre La tengo en mi cama de lunes a viernes Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre No te pares, síguelo Si quieres más, pues pídelo Si no trabajas en tu cuerpo, despídelo Es que tú te lo mereces No te pares, síguelo Si quieres más, pues pídelo Si, hello baby Pa' tocarte en un playlist Vamos al Hilton de París Mi corazón va de cien a mil Sin Sildenafil, baby Pa' tocarte tengo un playlist Vamos al Hilton de París Mi corazón va de cien a mil Sin Sildenafil, wow Siento que me gusta Yeah Baila Mi amor Dímelo Yeah, baby I'm the one you love You care for me Let's dance Hey, hey Hey, hey Me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre La tengo en mi cama de luna a viernes, wow Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre Pero quédate y lo hacemos Tú no se apaguen las luces Que no trajo rapa porque no le avises Ponte el suéter Gucci que ya yo sé Que se te lo sé Pero no abuse Cuando se apaguen las luces Que no trajo rapa porque no le avises Ponte el suéter Gucci que ya yo sé Que se te lo sé Pero no abuse Yeah, 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 yeah Cerebro John, Dipper Dímelo a Flau El bloque Dímelo a Flau Dímelo a Flau Dímelo a Flau Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre Yeah, 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 yeah Y a ti lo hacemos Cuando se apaguen las luces Que no trajo rapa porque no le avises Ponte el suéter Gucci que ya yo sé Que se te lo sé Que se te lo sé Pero no abuse Y a ti lo hacemos Cuando se apaguen las luces Que no trajo rapa porque no le avises Ponte el suéter Gucci que ya yo sé Que se te lo sé Pero no abuse Ponte el suéter Gucci grande y simpante Así que se usa Tú eres la inspiración Más tú eres la musa No te gastes el click que lo compro en la usa Que le gusta mi aroma Esa es la excusa Yo le digo di que wow Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre La tengo en mi cama de luna a viernes Wow Siento que me gusta demasiado Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre Yeah Wow No te pares, síguelo Si quieres más, pues pídelo Si no trabajas en tu cuerpo, despídelo Es que tú te lo mereces, exígelo Baby Pa' tocarte tengo un playlist Vamos al Hilton de París Mi corazón va de cien a mi Sin sildenafil Baby Pa' tocarte tengo un playlist Vamos al Hilton de París Mi corazón va de cien a mi Sin sildenafil Wow Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre La tengo en mi cama de luna a viernes Wow Wow Siento que me gusta demasiado Wow Y eso me tiene preocupado Wow Porque me gusta darle siempre 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 Pero quédate y lo hacemos Cuando se apaguen las luces Que no trajo ropa Porque no le avise Ponte el suéter gochi que ya yo sé Que se te luce Pero no abuse Cuando se apaguen las luces Que no trajo ropa Porque no le avise Ponte el suéter gochi que ya yo sé Que se te luce Pero no abuse Ehh Cerebro John L. Deeper Dímalo ều Cerebro song Deeper Porque me gusta darle siempre La tengo en mi cama de lunes a viernes Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre Yeah, a ti lo hacemos Cuando se paguen las luces Que no trajo ropa porque no le avises Junté el suéter, escucho que ella use Que se te luce, pero no abuses Y a ti lo hacemos Cuando se paguen las luces Que no trajo ropa porque no le avises Junté el suéter, escucho que ella use Que se te luce, pero no abuses Un teche grande y simpante, así que se usa Tú eres la inspiración, más tú eres la musa Más que gastes el que te lo compro en la musa Que le gusta mi aroma, esa es la excusa Yo le digo, di que wow Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre La tengo en mi cama de lunes a viernes Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre No te pares, síguelo Si quieres más, pues pídelo Si no trabajas en tu cuerpo, despídelo Ya que tú te lo mereces, exígelo Baby, pa' tocarte tengo un playlist Vamos al Hilton de París Mi corazón va de 100 a mil Sin Sildenafil Baby, pa' tocarte tengo un playlist Vamos al Hilton de París Mi corazón va de 100 a mil Sin Sildenafil Wow Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre La tengo en mi cama de lunes a viernes Wow Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre Pero quédate y lo hacemos Cuando se apaguen las luces Que no trajo ropa, ¿por qué no le avise? Ponte el sotergo, chica, ya yo sé Que se te luce, pero no abuse Cuando se apaguen las luces Que no trajo ropa, ¿por qué no le avise? Ponte el sotergo, chica, ya yo sé Que se te luce, pero no abuse Cerebro, chica, ya yo sé Que se te luce, pero no te lo avise Dímelo a flau' El bloque Rish Maser Mi corazón va de 100 a mil Sin Sildenafil Es que wow Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre La tengo en mi cama de lunes a viernes Wow Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre Y a ti lo hacemos Cuando se apaguen las luces Que no trajo ropa, ¿por qué no le avise? Ponte el sotergo, chica, ya yo sé Que se te luce, pero no abuse Dímelo a ti lo hacemos Cuando se apaguen las luces Que no trajo ropa, ¿por qué no le avise? Ponte el sotergo, chica, ya yo sé Que se te luce, pero no abuse Un teche grande y sin pan, que sí que se usa Tú eres la inspiración, matar